Con el caso Lotoki, retomamos el caso Lotoki, está ahora de fiesta con nosotros. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Estás mejor? Ayer estabas, ¿estás un poco mejor? Sí, sí, gracias. Bueno. Habló ayer María José Favarón, ¿la viste? ¿Te contaron? No lo vi, no tuve ganas. Y mirá, lo que me contaron es que básicamente habló lo mismo que sale a hablar siempre. Sí, nosotros le dividimos en tres, cuatro partes. Entonces, vamos a ver la primera, que se tenga que decir, donde es muy increíble. Yo confieso, bueno, véanlo ustedes, no corresponde que hagamos evaluaciones previas. Veámoslo, capítulo uno habla de los escraches a sus hijos, dale. Respecto a los escraches público, ¿qué opinás al respecto? ¿Cómo te sentís con ese tema? Cada persona es libre de hacer el reclamo que es perteniente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que hay lugares y hay días donde hacerlo. No me parece a la casa de la persona a la cual quieras denunciar. Y menos incitar a vandalizar. Por supuesto que no tenemos que promover este tipo de... Porque es un delito, ¿verdad? Es un delito hacer esta cuestión. Me parece que tenemos que ir donde la justicia. Ahora, si la intención es otra, si hay una cuestión detrás de todo eso, ¿viste? Después empiezan a utilizar otros canales y otros medios. Que no me parece que está bien, porque me parece que todos queremos justicia, ¿eh? Todos. ¿Existe la posibilidad de que se puedan llegar a mudar de casa o irse del país? Mira, he escuchado muchas cosas, Brenda. He escuchado... He visto que han sacado fotos de propiedades que yo no tengo, que no tenemos, de hecho. Nada de esto es cierto. Primero que no nos pensamos ir del país. Nunca llegamos, no es una posibilidad. Yo tengo toda mi familia acá. Aníbal tiene sus hijos acá. El tema de mudar, hablamos la semana pasada con Aníbal. En una de las opciones de por lo menos un tiempo, de aquí en adelante, un tiempo por lo menos, para calmar un poco y para poder tener otro tipo de vida junto a los chicos. La más grande tiene 10 años, ¿no? 10 años y medio. Sí. Y claramente, entiendo de todo, no es nada fácil. Uno no puede ocultarle cosas, decirle, estuve con el día del crache. Esto es muy difícil manejarlo, pero uno no puede no explicar y no abrir las opciones. Así que tratamos de dejarle lo más claro posible, al menos yo, en lo que a mí respecta. Y trato de explicarle todas las cuestiones. A ver, toma, lo puedo llegar a similar sin que sea una cachetada para la criatura, ¿entendés? Bien, iba a pedir además que lo levanten antes porque el sonido... Es que fue casi toda la charla que fue una hora así. Alguien no muteado, ¿no? Alguien no muteado. Pero es la parte del sufrimiento de la familia Lotoki, vamos a hablar solamente del sufrimiento de Lotoki.